Si quieres pasar un verano entretenido, no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Con nombre de rey y apellido de amigo, Eduardo Bernal analiza el cine como sólo lo hacen los mejores críticos del mundo. Los admiradores españoles de Honsanso estamos de enhorabuena. Y es que en menos de una semana el cineasta coreano ha estrenado en nuestro país dos películas, In Water y Nuestro Día. De esta obra vamos a hablar porque tiene todo lo que caracteriza el cine del director de las maravillosas La novelista y su película, La mujer que escapó o El hotel a orillas del río. Aquí vuelve a apostar por la austeridad y el minimalismo. El film que nos ocupa, Páenas, tiene una veintena de planos. Ya sabemos que a Sansón le gusta mantener largas escenas sin mover la cámara, dejando respirar a sus personajes y a los espectadores mientras unos reflexionan y otros reflexionamos sobre temas profundos desde la naturalidad y la sencillez más cotidiana. Y es que el coreano es todo un maestro en eso de encontrar la poesía en la cotidianidad. En este, su trigésimo largometraje, continúa su política de menos es más y deja para la posteridad seis memorables personajes, siete sin contamos el adorable gato roba escenas que aquí aparece, que sirven de vehículo para hacernos cuestiones como ¿Qué es la vida? ¿Qué es el amor? ¿O cómo llegamos a conocernos a nosotros mismos? Así pues, nuestro día es una nueva lección de cine y de vida. De cine, porque nos demuestra que no hacen falta muchos medios técnicos, muchos personajes ni muchas localizaciones para hacer una gran película, para quien les habla la mejor cinta que ha visto en este mes de julio, y de vida, porque nos enseña que para llegar a la sinceridad tenemos que reconocer las capas que envuelven a nuestro yo, o lo que llamamos nosotros mismos, que para saber lo que es el amor nos basta con experimentarlo, y que ante las grandes preguntas de la vida no tenemos ninguna certeza, solo respuestas erróneas. Lo que no es un error, más bien un enorme acierto, es acercarse a nuestro cine favorito para disfrutar de una gran experiencia vital y cinematográfica como la que nos regala Hong Sansó, que fiel a su estilo, a través de conversaciones amenas y divertidas, algunas más triviales, otras más profundas, pero todas interesantes, consigue llegar a lo más hondo de nuestras almas y nuestros corazones. Con nombre de rey y apellido de amigo, Eduardo Bernal analiza el cine como solo lo hacen los mejores críticos del mundo. Los cineflos de todo el mundo estamos de enhorabuena, y es que ha regresado a la cartelera el italiano Luca Guadagnino, director de Suspiria, magnífico remake de la aclamada película de Dario Argento, Cegados por el Sol, otro remake, en este caso de la mítica La piscina de Jack de Guay, y adaptaciones literarias como la aplaudida Call Me By Your Name o Bonsanol Hasta los Huesos. En esta ocasión no nos ofrece ni un remake, ni una adaptación, sino una obra original a partir del guión del debutante Justin Kuritskes, quien ya está preparando el estreno de la película Queer, también de Guadagnino, para este mismo año. Y no hablamos de otra cinta que... Rival's Challengers, prevista para abrir la edición del Festival de Venecia de 2023, sí que tarde, pero a buena hora, se ha estrenado hace unos días en muchos países, incluido España, donde ha tenido una muy buena acogida, llegando a los primeros puestos del ranking de taquilla en su primera semana. Y bueno, decir que el film que nos ocupa, enmarcado en el mundo del tenis, nos presenta al personaje de Tassi, interpretado por la popular actriz de Sendaya, una exjugadora convertida en entrenadora que ha llevado a su marido harta a ser campeón de varios torneos de Grand Slam, y que bueno, tras una racha de derrotas, le inscribe en un torneo Challenger, digamos el torneo profesional de menor nivel, en el que se reencuentra con Patrick, su antiguo mejor amigo y exnovio de Tassi. A partir de aquí, Guadagnino y Kuritskes, nos llevarán al pasado y al futuro, llenando la obra de continuos saltos temporales para adelante y para atrás, lo que en el argot cinematográfico llamamos flashback y flashforward, que irán configurando todo su entramado a medida que la historia avanza, presentándonos lo que podríamos definir como un thriller romántico-deportivo, que en un principio parece que va a mostrarnos un triángulo amoroso clásico al estilo Jules Gilles de François Trifaut o soñadores de Bernardo Bertolucci, pero que poco a poco se presentará como un thriller frenético sobre la amistad, el poder en el deporte o la importancia y lo definitorio de las decisiones que tomamos en nuestra vida. La libertad técnica y la narrativa confluyen en Challengers, demostrando con este thriller romántico-deportivo que no hay cabida para el cine adulto en el panorama estadounidense, cada vez más infantilizado y idiotizado. Los continuos saltos temporales de los que hablábamos sirven para ir construyendo paulatinamente e increscendo un puzzle lúdico, hipnótico y de dobles lecturas que va ganando tensión en cada uno de los múltiples flashbacks y flashforwards que el guión ofrece y el montaje en altez, así como la música de Atticus Ross y Trent Reznor, imprescindible para enfatizarla. Y es que aquí funciona todo a la perfección, desde un trío actoral constituido por Sendaiya, Joshua Connor y Mike Feist, que demuestran su buen hacer a la hora de presentar las distintas versiones de sus personajes en cada uno de los periodos temporales, hasta una realización donde se utilizan todas las herramientas técnicas y narrativas de manera libre y liberada. Aquí Guadañino no escatima en gastos y no se deja ni un plano ni un recurso sin usar. Pasando por un guión que arriesga, la verdad es que sí, arriesga con tantas elipsis y piruetas cronológicas que en otras manos tal vez no hubiese funcionado en pantalla, pero aquí funciona siempre o casi siempre. Sin olvidarnos de las mutaciones de tono y género que se van sucediendo a medida que avanza esta historia que, bueno, comienza siendo un drama romántico juvenil y acaba convirtiéndose en un thriller que juega con el suspense para dejarnos sin aliento en su última escena. En definitiva, Rivales es una muy buena opción para ver en una pantalla grande con buen sonido, con buena imagen, como bien merece. y sin duda es una de esas experiencias que justifican hoy más que nunca la existencia de la sala de cine en un panorama dominado por el stream. Con nombre de rey y apellido de amigo, Eduardo Bernal analiza el cine como solo lo hacen los mejores críticos del mundo. Silvia es una trabajadora social que lleva una vida sencilla y estructurada. Su hija, su trabajo, sus reuniones de Alcohólicos Anónimos. Todo esto salta por los aires cuando Saul la sigue a casa tras su reunión de instituto. Su encuentro sorpresa impactará profundamente a ambos al abrir la puerta al pasado. Esto es lo que nos dice la sinopsis de Memory y el último trabajo de Michel Franco. Tres años después de estrenar Sundown, película protagonizada por Tim Roddy y Sagloto y Esbu, el cineasta mexicano vuelve a nuestras carteleras con otro drama de pareja, en esta ocasión formada por Jeje Kat Chastain y Peter Sasgar, quien ganó la Copa Volpi a mejor actor por la película que nos ocupa en la pasada edición del festival de Benetia. Premio muy merecido a todo hay que decirlo y es que ante todo Memory es una película de actores. Chastain y Sarsgar llevan todo el peso dramático de esta cinta llamada Arañar el alma del espectador. Y es que Franco sin caer en la incitación de la lágrima fácil se ha conseguido con buen tino y manteniendo el notable nivel de sus últimas tres cintas un filme emocional sin efectismo alguno que lejos de caer en el melodrama lacrimógeno ha conseguido edificar piedra a piedra paulatinamente sin rodeos un relato cuyo corazón pertenece a los personajes y su evolución optando algunas veces por la faz más dramática de la vida otras veces por el lado amable incluso cómico de lo cotidiano y siempre por el minimalismo formal pocas veces se mueve la cámara solo en aquellas ocasiones donde Franco elige utilizar paneos cuando un personaje echa a andar y el minimalismo narrativo pues no presenta un conflicto complejo aunque no por ello deja a un lado la mutabilidad de las pieles de los protagonistas cuya relación cambiante durante todo el largometraje pasa por distintas etapas en las que no profundizaremos por temor a caer en el polio memory es un drama sutil que como ya decimos rasga el corazón del público como ninguna otra película de cineasta mexicano que vuelve a rodar con actores angloparlantes y que demuestra una vez más en el séptimo arte en particular y en el mundo de la narrativa en general que el pasado configura determina y moldea nuestro presente el título muy acertado hace referencia a la escasa memoria a corto plazo del personaje de sarsgar que padece demencia y los recuerdos que persiguen al de charstein y que explican el porqué de sus traumas y su alcoholismo el director de las hijas de abril construye personajes poliédricos destinados a interpelar a un espectador llamado a empatizar con ellos en todo momento y que van revelando de manera progresiva las cicatrices de sus heridas así pues la memoria es lo que marca el comportamiento y el carácter de los protagonistas y el devenir de la historia de Memory una película muy recomendable que se estrenó este miércoles 19 de junio en los cines de España y que evidencia que Michel Franco no necesita mucho para darnoslo todo si te gustó este comentario quizá podrías recomendarle nuestro canal de iVox Cine Libertad a un amigo te lo agradeceríamos con toda el alma